Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Vale. Y yo soy Bruno. Y acá se van a encontrar con todo sobre sus series favoritas. Las nuevas atracciones de los parques. Lo último de Marvel, lo último de Star Wars, el detrás de escena de las mejores películas. Todo sobre sus artistas preferidos. Estás en el lugar indicado. Esto es Disney Planet. ¡Nius! ¡Esa! Y nos vas a ver todos los domingos acá en Disney Channel. Y también en nuestro canal oficial de YouTube que está buenísimo. Hace muy poco fue la avant-première de la nueva película de Disney Pixar, Coco. Y tengo una sorpresa porque Carla Sevilla estuvo ahí y nos mandó un saludito. Hola amigos de Disney Planet. Bueno, quiero contarles que estoy aquí en México porque viene la premiere de la película de Coco, la mejor película que está increíble, te va a encantar. Y no te puedes perder tampoco el soundtrack que está impresionante. Si quieres ver más videos, hace clic acá. O también puedes cliquear acá si quieres seguir mirando Disney Channel. Y para suscribirte, hace clic acá. Nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Adiós! ADIGEN. ADIGEN. Gracias por ver el video.